Música Alrededor de 45 mil personas se congregaron en calles del primer cuadro de Morelia para observar el desfile cívico-militar conmemorativo del 248 aniversario del natalicio del Procer independentista José María Morelos. Mi general comandante, dile a su primera zona militar, solicito autorización para que dé inicio el desfile cívico-militar conmemorativo del 248 aniversario del natalicio del generalísimo José María Morelos. Instituciones educativas de media básica, media superior y superior participaron en la ceremonia. San Vicente de la López, con la destreza de preparar un contratillo regional, tomar un contratillo de una receta importada. Representaciones de las Fuerzas Armadas integraron el contingente que marchó por la avenida Madero ante la algarabia de los habitantes y visitantes de Morelia. Para despedir con carencia y gallandría, presenciamos también la solemne bandera de guerra del decimosegundo batallón infantil. A continuación, se encuentra entre nosotros el organismo denominado... Los cuérudos de Apatzingán no faltaron a esta edición del desfile pasado con sus caballos para el regocijo y la emoción de la ciudadanía. El saldo de esta festividad fue blanco, refirió Jesús Reina García, mandatario interino de Michoacán. Los michoacanos estamos todos dispuestos, estamos todos con tranquilidad y estamos aprendiendo a competir nuevamente en actos masivos como los que ahora presenciamos. Residentes y visitantes de Morelia disfrutaron la organización y seguridad del desfile. La tarea de seguridad pública que desfiló fue de lo que más me impactó porque es la segunda vez que desfila de los años 30, de hace bastante y de las escuelas que es de lo que siempre se dice y los soldados. Fue maravilloso el desfile. Muy bonito, sí, muy organizado, muy padre. Yo creo que lo del ejército es muy admirable lo que vemos, es tanto para las familias, para los niños les encanta la parte del ejército y los caballos. Ejército, Protección Civil, Gobierno del Estado, Ayuntamiento de Morelia, cuerpos policíacos, instituciones educativas y asociaciones civiles participaron en la edición 2013 del desfile cívico-militar para conmemorar el 248 aniversario del natalicio de José María Morelos. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.